Para que viera así en el centro, bajamos allí y ya. Bueno, este es muy cuadriculado como allá. Son calles así para allá, o para acá, y después verticales. Gijón es que es un lío. ¿Qué? Gijón es un lío. La calle cruzada así. No, este es bastante cuadriculado. En Bilbao no, Bilbao es bien cuadriculado. Pero Gijón. Es que son ciudades partidas. Sí. Entonces aquí no hay una calle. En Santo Domingo la trazó Nicolás de Obando. El español Nicolás de Obando. La calle y las cuadras son cuadraditas todos. Pero así también están subidos. Sí. Pero aquel llorado. Menos en Nueva York, así en la zona de Riga, así en el sitio que no muere. Sí, en el village, esos lados así.